Y con los brazitos arriba, sigue a su grito fuerte 28 años, entrenando alma con la churrita Por nuestra música churrita, alegrando corazones ¡Eso a mi me gusta! ¡Y ahora! ¡Para quién? ¡Para ti! ¡Y para el Perú entero! ¡Sí señor! ¡Así ya está Florita Duávez! ¡Nuestra! ¡Flor del Capulín! ¡Suegra y agua, jale y púal! ¡A la paz a mi dar! ¡Suegra y agua, jale y púal! ¡A la despedida! ¡Wabanda para Capulín! ¡Manayas muna niña ju! ¡Así! ¡Yurinda pusa Capulín! ¡Manayas muna niña ju! ¡Machaiya, machafla! ¡Puñiya, puñychotá! ¡Salud! ¡Machaiya, machafla! ¡Puñiya, puñuchtá! ¡Machaiya, machafa! ¡Puñiya, puñốcá! ¡Wai! ¡Y je je je! ¡� gua y je! ¡Y guai, 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 guía, guía, guía! ¡Oh, uai, guía! Y es la mandolina, de Rómulo Cabrera Y esa guitarra, Windor Molina Y la segunda guitarra, de Everflores Y como suena ese bajo, Guido Alves Medina Buen Chiquita Nacional en la batería Y esa borra el teclado, Rubén Vargas Y las siempre hermosas, Janet Marquez Y Naina Wilcaribay ¡Lleva, lleva, lleva! Apacapu, apacapu, llévatelo Cada día es una niña yo ¡Adiós! ¡Sacapu y pu, sacapu! ¡Dice! ¡Fananas! ¡Mu, nani, ña, jun! ¡Bipas, may, bas, mu, nashatú! ¡Dice, ya, wahu, ay, gita! ¡Bipas, may, bas, ha, pasatú! ¡Dice, ya, jú, rí, gita! Macha y ya, macha está, puño y ya, puño está Macha y ya, macha está, puño y ya, puño está Suegra y da, wajay, wajay, wajay Alaba sanidad Suegra y da, wajay, wajay Alaba sanidad Oanda para campucho, malayas una niña Churita para campucho, malayas una niña Abra sin puerta Macha y ya, macha está, puño y ya, puño está Macha y ya, macha está, puño y ya, puño está ¡Oye, cuca! ¡Dime mi amigo que es! ¡Voy contentos con los diamantes de Chumbivicas! ¡La pasión más completa de nuestra vainilla! ¡Para que vayan el Cusco! ¡Y todo el Perú! ¡Ajá! ¡Así! ¡Para mis amigos! ¡De Logana Studios! ¡Con cariño! ¡Siempre con lo nuestro! ¡Ja, ja! ¡Y el grito de los chicos fuertes! ¡Oye, oye! ¡Hasta la próxima! ¡Siempre между결 sus caminando! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!